¿Te interesa realizar negocios en el mercado internacional? ¿Necesitas encontrar proveedores o clientes en mercados internacionales? Participa en la Red Centroamericana de Comercio. La Red Centroamericana de Comercio te permite conectarte con empresas de Centroamérica y todo el mundo. Participa en nuestras ruedas virtuales de negocio y únete a redes de negocios y alianzas comerciales en todo el mundo. Promueve los bienes y servicios de tu empresa en mercados internacionales. Para participar en la rueda virtual de negocios, debes seguir estos sencillos pasos. Paso 1. Ingresa a www.redca.cieca.int y registra tu empresa en la plataforma. Paso 2. Ingresa a la plataforma y completa tu perfil empresarial. Paso 3. Solicita tu participación en la rueda virtual de negocios. Es importante definir tus intereses de compra y venta. Paso 4. Organiza tus reuniones con las empresas en función de tus intereses y necesidades. Para mejorar el resultado de tus reuniones de negocio, debes contar con cámara, micrófono, bocinas y buena conexión a Internet. Aprovecha esta oportunidad de expandir tus redes de negocio en el mercado internacional con un solo clic. ¿Qué esperas? Juntos podemos llegar más lejos. Red Centroamericana de Comercio